¡Hola y dulzuras! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Fernanda y este es mi canal y muchas gracias por haber abierto este video y por disfrutar este video hasta el final. Te invito a que te quedes hasta el final para que podamos disfrutarlo y aprender muchas cositas. ¿Listo? Así como lo vieron en el video, hoy vamos a ver la magia del maquillaje del antes y después. Pues ahorita tengo mi rostro lavadito, no tengo absolutamente nada de maquillaje. Aquí pueden notar todas las manchitas e imperfecciones que tengo ahorita en este preciso momento. Pero bueno, eso es por temporadas que salen todas estas cositas. Quiero darle la bienvenida a todas las nuevas dulzuras que se han integrado a esta hermosa familia. A las que no se han integrado y abrieron este video, quiero invitarles a que vayan abajo, se suscriban al botoncito rojo, suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que voy a subir un nuevo video. Así que vamos a arreglarnos desde cero. Vamos a empezar a maquillarnos. Recuerden que lo primero que hay que realizar es utilizar nuestra crema hidratante. Le vamos a hidratarnos el rostro, así que para ello yo voy a estar utilizando esta crema que es la rosa mosqueta. Ya ustedes la han visto mucho en este canal porque es la que más utilizo y siempre utilizo. En fin, entonces voy a aplicarla en el rostro. Después de haber aplicado la crema hidratante en el rostro, lo que voy a pasar a utilizar es el bloqueador solar facial. Recuerden, independientemente que vayamos a salir o no vayamos a salir o vayamos a estar en casa, no sé si de pronto es de mañana, tarde o noche o si de pronto vamos a ir a una reunión solamente, siempre hay que aplicarnos bloqueador solar. ¿Por qué? Porque estamos expuestos, si no estamos expuestos al sol, estamos expuestos a luces, a bombillos, a bombillos, en fin. Entonces hay que cuidar nuestro rostro. Bien, dulzuras, lo primero que voy a estar realizando son las cejas. De hecho nada más me voy a medio rellenar un poquito porque no necesito ahorita tanto producto en las cejas. ¿Listo? Un retoquito nomás. Para las dulzuras que me preguntan qué tipo de lápiz estoy utilizando, es simplemente un lápiz delineador para cejas. Este de la marca de MAC. Este se consigue en los catálogos de Eibos. Son económicos y muy buenos. Y duran bastante. Bueno, ya tengo mis cejitas retocaditas, solamente rellené un poquito nomás. Vamos a iniciar con los ojos. Así que voy a estar utilizando este corrector también de la marca de MAC de Eibos. Y voy a estar dibujando la forma que quiero en los ojos. Ya se vamos a tratar de hacer un degrade de colores. De empezar desde amarillo hasta naranjado oscurito. Para esto voy a necesitar una brocha plana para empezar a dibujar la forma en mi párpado. Si yo voy a marcar solamente mi párpado móvil hasta donde está la línea de mi pliegue, cuando ya termine toda la parte de arriba se me va a estar manchando. Entonces vamos a ver hasta dónde debemos llegar. Entonces para ello lo que vamos a hacer es juntar un poquito de corrector pegado a la línea de mis pestañas, mirar para arriba. Y ahí me va a indicar hasta dónde debemos llegar. Después de tener ya la forma que queremos, vamos a empezar a trabajar a toque para que el corrector quede parejito y no queden unas partes más, como más blancas que otras. Después de ya estar satisfechas con el resultado, vamos a sellar esto con polvo translúcido, polvo compacto, o simplemente una sombra del color vainilla o color blanco. Vamos a utilizar una brocha difuminadora sin producto. Yo estoy utilizando este paquetico que es de la marca, de esta marca se la voy a dejar acá escrita y voy a estar sellando con la brocha 013. Pero voy a estar utilizando para sellar mis párpados, voy a estar utilizando este polvo suelto de la marca de Raquel. Primero, recuerden, primero difuminar otra vez para que no miren. Si ven que yo cerré mi párpado y acá en esta parte de mi pliegue se armó y se marcó mucho, entonces lo que voy a hacer es con la misma brochita que utilicé para colocar el corrector, dar a toquecitos para difuminar esto y para que quede bien parejito. Luego agarro el polvo translúcido o polvo compacto y empiezo a dar a toquecitos para ir sellando todo esto. Yo estoy utilizando. Ahora sí, miren, si abrimos los ojos y volvemos a cerrar no nos van a marcar ningún pliegue ni nada. Entonces, de esa forma dejamos nuestros ojitos listos para iniciar a trabajar con las sombras. Ok, voy a estar tomando de la paleta de Lodurana los colores amarillos y vamos a hacer un degradé iniciando desde amarillo hasta naranjados oscuros rojizos. Entonces vamos a tomar primero este amarillo, seguido vamos a trabajar como un degradé. ¿Qué es un degradé? ¿Cómo se realiza un degradé? Es iniciar en el tono más claro y empezar a oscurecerlo hasta llegar al más oscuro. Es decir, vamos a ir pasando por amarillo, naranja o clarito, uno más oscuro, el más oscuro y vamos terminando con tonos rojizos pasando por un rojo, un vino tinto hasta llegar al marrón. Para ello voy a estar utilizando esta brocha que es plana, que viene en el mismo juego que les estoy comentando y es la número 020. Recuerden que con la que sellé mi párpado era la 013 y ahora voy a estar aplicando la sombra con la 020. No se preocupen, dulzuras, no se preocupen si cae exceso o si cae sombra a la piel. De hecho, a mí me gusta más iniciar primero con los ojos y luego continuar con la piel porque siempre pasa esto. Cae un poquito de sombras acá a esta parte y luego si ya tenemos la piel lista nos la va a arruinar. Bien. Vamos a continuar con el naranjao más clarito que tiene la paleta, que es el que se ubica al lado del amarillo con este tono. Vamos a continuar con este. ¿Listo? Y vamos a intentar a que se difumine un poco con el amarillo. O sea, la idea es que esté el amarillo pero que se vaya desapareciendo el amarillo y vaya como iniciando a asomarse o a aparecer el naranjado. Primero a toquecitos y ya después sí podemos empezar a difuminar. O sea, a arrastrar el producto. No que se vea el parche del amarillo luego que se vea el parche del naranjado, no. Sino que más bien se vaya desapareciendo el amarillo pero vaya apareciendo el anaranjado. Pasamos a tomar un naranjado más oscurito va siendo este naranjado y después igualmente vamos a empezar a colocarlo a toquecitos. Siempre a toquecitos. Y ya se va empezando a notar el degrade. Recuerden que se vaya desapareciendo el uno y vaya apareciendo el otro color. Si necesitan retocar con los colores anteriores también empiezan a tomar un repujo y van retocando. Ahora lo que vamos a estar tomando es un naranjado más oscuro que en este caso es este de acá. Ubicamos en esta parte de acá y vamos también difuminando todo el párpado. Ahora vamos a tomar un tono rojizo que se encuentra en la parte de abajo en esta zona acá para ya ir finalizando y ir realizando marcando acá las puntas. Y ir también difuminando de a poco hacia adentro. No se preocupen si no nos está quedando la marca o sea como tal el dibujito que hicimos al principio ahorita lo vamos a corregir con un poquito de corrector. Vamos a ir trayendo todos estos colores de atrás hacia adelante a toquecitos para que se vaya abriendo el degrade o el difuminado. Pero más o menos así llevamos los ojitos vamos a realizar vamos a pasar una brochita que no tenga producto por todo el párpado como para quitar el exceso de sombra que tengamos y tratar de difuminar un poco. ¿Listo? Después de tener este paso realizado vamos a empezar con la piel para luego terminar con los ojitos para ya después finalizar ya retocando los ojos y dejarlos listos. ¿Listo? Entonces para ello lo que voy a estar es primero limpiándome el rostro donde haya caído sombra para quitar todos estos residuos. Y voy a estar con el pañito de maquillante tratando de quitar donde me salí de donde no estaba la marca donde me salí tratándole de quitar un poquito el producto. Para la piel primero voy a estar utilizando el corrector en todas las manchitas e interfecciones que tenga es decir en toda la cara no mentiras en las manchitas son perfecciones que quiera como ocultar un poquito más y las que vea que son muy notorias y pues va a ser complicado para la base en tapar. ¿Listo? Vamos a difuminarla con la esponjita. Ahora voy a estar tomando mi base la base de boge que es esta esta tiene duración de 24 horas y tiene una cobertura bastante buena cobertura perfecta es decir de alta cobertura ¿Listo? voy a estar aplicando un poquito de base en mi esponjita vamos a difuminar esto con una esponjita a toquecitos voy a realizarme la piel y ya vuelvo bien el sur ya tengo la piel lista lo único que ahora voy a hacer es con los mismos colores voy a realizarme el párpado inferior entonces arrancamos acá con amarillo en la parte interna luego con naranjado finalizando con el tono rojizo y unimos el párpado el párpado inferior con la línea el rodito que sacamos bien yo me había aplicado lo que es el iluminador acá en la parte del huesito en la parte del lagrimal y el rubro del contorno en polvo e iluminador ahora voy a pasar a aplicar un brillito labial simplemente voy a estar utilizando un brillito sencillo que es mágico y listo de esta forma estaría quedando nuestro maquillaje voy a pasar a rizar mis pestañas y aplicar máscara de pestañas para ya culminar el maquillaje como tal no voy a estar utilizando delineador ni nada solamente así si ustedes prefieren pueden utilizar un delineador rojo brillante por los orillos en estas zonas pero si no pues lo pueden dejar así el maquillaje pueden utilizar pestañas postizas la de su preferencia marca el número en fin pero yo en esta ocasión no voy a estar utilizando pestañas sino voy a estar utilizando mis pestañas y aplicando pestañe miren la diferencia miren la diferencia de un ojito con pestañina al otro sin pestañina vamos ahora con el otro para darle un poquito de vida y estoy así como corriendo ya porque ya la cámara salió batería baja y bueno no quiero quedar en la mitad del tutorial así que vamos a terminarlo rapidito y aplicamos pestañina en las pestañas inferiores y bien esto sería todo ustedes lo pueden acompañar de unos aretitos de unos accesorios el que ustedes prefieran y quedamos listas para el compromiso que tengamos para nuestra cena para nuestra reunión para lo que ustedes deseen o simplemente para salir aunque me dijeron por ahí no creo que alguien vaya a salir a la calle con ese tipo de maquillaje de pronto si yo saldría porque no y listo quedaría de esta forma y bien dulzuras aquí está la diferencia del antes y el después aquí está presenciando la magia del maquillaje y bueno dulzuras esto ha sido todo por hoy no es más por hoy nos vemos en una próxima no olviden suscribirse darle like comentar mucho si les gustó si no les gustó si quieren aprender algo más si quieren que haga un maquillaje específico díganmelo que yo no me enojo yo con mucho gusto lo estaré realizando así que no es más nada por hoy así que nos vemos en una próxima muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video gracias 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 nos vemos bye bye chau